Hola que tal, yo soy Sam de Biología con Sam. Continuando con las hormigas, en esta ocasión hablaré de las diversas funciones ecológicas que cumplen estos simenópteros en el ambiente y por qué son importantes en la vida del hombre. Debido a que las hormigas tienen una amplia distribución espacial, diferentes rasgos de vida y una alimentación que puede ser muy variada, estas presentan diversas funciones ecológicas, como la dispersión de semillas, que se puede efectuar en dos procesos diferentes, la primera, llamada Myrmecocoria, en donde la planta desarrolla una estructura especial llamada Heliozona para atraer a las hormigas y así ser transportada bajo tierra y poder germinar. La segunda forma de dispersión es la Disoocoria, basada en una dispersión accidental, consecuencia de que las colonias de hormigas pueden no consumir todas las semillas que transportan y almacenan las obreras en sus hormigueros. Estos procesos podrían ayudar a la restauración de sitios deforestados. La polinización Podría parecer algo extraño y es un caso de debate, pero existen estudios que indican que la polinización por medio de las hormigas es efectiva en ciertas plantas, principalmente aquellas que cuentan con grandes cantidades de polen. Hasta la fecha, se han descrito la existencia de polinización por hormigas en alrededor de 46 especies de 20 familias de plantas, observándose tanto en monocotiledonias como en eudicotiledonias. Las subfamilias de hormigas implicadas en este proceso son Dolichoderine, Mirmicine Y Formicine Aereadoras de suelo La construcción de nidos de hormigas cambia las propiedades físicas y químicas del suelo, aumentando su drenaje y aireación a través de la formación de galerías subterráneas y transformando la materia orgánica e incorporando nutrientes mediante el almacenamiento de alimentos, cultivo de áfidos y la acumulación de heces y cadáveres. También, los hormigueros pueden crear parches de enriquecimiento que pueden ayudar al establecimiento de plantas. Guardianes de insecto Tal vez esto no beneficie directamente a los humanos, ya que las hormigas cuidan principalmente de áfidos o comúnmente conocido como pulgones, que suelen ser plagas para las plantas. En un medio natural, las plantas suelen beneficiarse a través del costo-beneficio de los áfidos. Estos que son cuidados por las hormigas, impidiendo así ser devorado por otros herbívoros, ya que estas hormigas no suelen tolerar la presencia de otro organismo de la cual no se beneficien. Guardianes de plantas Así como los guardianes de insectos, hay hormigas especializadas en el cuidado de las plantas, de la cual se alimentan, pero no se alimentan directamente de la planta, sino del néctar que brota de ellas. Con esto, la planta recibe cuidado, alejando a los animales herbívoros. Indicadores biológicos Gracias a su alta diversidad, gran abundancia en casi todo tipo de ambientes, variedad de funciones dentro de los ecosistemas, respuesta rápida a cambios ambientales, facilidad de muestreo y resolución taxonómica relativamente buena, las hormigas pueden ser buenas en estudios de suelo y sitios perturbados. Estos fueron a grandes rasgos las diversas funciones ecológicas que pueden presentar las hormigas, Eso sí, depende de la especie. Yo he sido Sam de Biología con Sam, si te gustó el video dale like, comenta y suscríbete. Nos vemos la próxima.